Hola, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Acosta. Hoy vamos a hablar sobre la ética del periodista en la era digital. Antes de entrar en el tema, es importante saber qué es la ética y qué significa. La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, sobre el vivir, la felicidad y cuestiones, dilemas filosóficos. Cabe acotar cómo Sócrates, Platón y otros filósofos, son los padres, por decirlo de esta manera, de estos conceptos. Y para simplificarlo en palabras mucho más sencillas, la ética es saber diferenciar qué está bien y qué está mal. Teniendo esto en cuenta, y antes de entrarnos sobre la ética del fotoperiodista, considero que hay cuatro reglas no escritas para los fotoperiodistas. No para los fotógrafos, ni para los artistas que utilicen la fotografía como medio, sino explícitamente y específicamente para los fotoperiodistas. No debemos dirigir la foto para los fotoperiodistas. Esto sería un garrafal error, ya que no estamos documentando las cosas tal como ocurren, sino mostrando nuestra visión de lo que está pasando. A mi parecer, esto sería un error para el fotoperiodismo. No podemos editar las fotos para cambiar su contexto, no podemos cambiar el argumento de nuestra foto, ni podemos robar las fotos, ni historias que están contando otros periodistas. Ya entrándonos en esto y hablando sobre algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos en el caso del país donde vivo, Estados Unidos, a pesar de que no es reciente, es un caso bastante sonado, ya que así como lo vemos aquí, tenemos esta portada de esta revista, National Review, y vemos cómo dice aborto en todas las pancartas. Esta revista, evidentemente, es una revista con una editorial republicana que siempre ataca muy fuertemente al otro bando político del país, a los demócratas. Cabe destacar que aquí en Estados Unidos es muy normal ver estas comparaciones y cómo la política se ataca tan agresivamente. Ahora bien, entendemos que este contexto de la foto está completamente mal y esta foto es completamente inética. Y aquí tenemos exactamente por qué es. La foto original habla de la palabra clave de la campaña de Barack Obama que era forward, es decir, ver hacia adelante o adelante. Esta foto ocurrió, esta revista se publicó el primero de octubre del 2012 y la foto se atribuye a Reuters, la foto original. Como segundo ejemplo y yéndonos a un área un poco más complicada, ya que no fue culpa del fotoperiodista pero es culpa del equipo presidente. Tenemos esta foto que es de George Bush a bordo del USS Abraham Lincoln. Esta foto fue tomada el primero de mayo del 2003. ¿Y cuál es el detalle con esta foto? Todo este evento fue planificado para mejorar la imagen del presidente a toda costa, ya que en este momento la guerra por la cual atravesaba el país en Irak, si no me equivoco, atocó muy fuertemente a la popularidad del presidente. Él ya no acabó esta rueda de prensa y diciendo que cumplieron la misión, así como se ve en la foto en la pancarta de arriba, de una manera u otra engañó a los medios. ¿Por qué? Porque todo este evento fue fríamente calculado por su equipo para mejorar su imagen. Y los medios también, sin mucha consideración, tomaron en cuenta esta imagen y la difundieron. La difundieron sin ver un poco más allá y siendo un poco sensacionalista. La siguiente foto que tenemos ocurre o se publica gracias al canal de Fox de Memphis. Esta foto, como lo vemos aquí, vemos una ciudad en llamas y en este momento están hablando sobre los disturbios que hubieron en 2014 debido a todo lo que ocurrió en Báltimo. En Báltimo en este momento, gracias a un problema racial, hubo grandes conflictos. ¿Qué pasa? Esta foto está completamente fuera de contexto. Esta foto ocurrió en Valencia, en Venezuela. Se puede observar el logo de Central Madirense y al lado el logo de McDonald's. Y bueno, después de esto, Fox News dio su fe de rapa y corrigió, ya que habían subido la foto sin chequearla antes. Un error garrafal en este caso. Otra foto sumamente importante y para concluir con este video es la foto de Narciso Contreras. Él era un fotógrafo para AP y aquí se ve cómo editó la foto. Este conflicto ocurrió en Siria y él estaba mostrando el sufrimiento del pueblo sirio. Aquí vemos cómo en la foto superior no se ve nada y en la foto inferior se ve una cámara de video. Este era su material y él editó su foto para, bueno, evitar mostrar esta cámara que distraía de su objetivo principal. Al editar esta foto, él incumplió en todo lo... en el código ética que tenían los fotógrafos de AP, así causando su despido casi inmediato y él solamente aclaró que no... su intención no era editar la foto para sustraer la realidad, sino que él quería destacar... exactamente esto que ocurrió. Por último, tenemos esta foto de Barack Obama en el Golfo de México. Esta foto fue tomada en Louisiana el 19 de julio del 2010 y fue tomada por Larry Downing. Ocurre que en esta foto, tal como la vemos, se vea mamá solo viendo el Golfo de México, pero la foto original no era así, era como esta que está aquí. Y aquí es donde vemos cómo las ediciones empiezan a cambiar el contexto de nuestra foto, que es lo que se debe evitar. El fotoperiodismo siempre debe tratar de mostrar la realidad tal como ocurre. El editor de esta revista, The Economist, aquí explica... de manera... de manera de respuesta por qué editó la foto. Y en palabras más, palabras menos... explica cómo no quería sacar de contexto, sino enfocar al presidente en esta situación que estaba ocurriendo. A mi parecer, aunque sus intenciones no eran del todo malas, no es lo ideal a nivel del fotoperiodismo. Y para concluir, no queda más que decir que para el fotoperiodista es de suma importancia mostrar la realidad tal como él está viendo a través de su lente, de su cámara. Y la edición es exagerada, así como la escribimos anteriormente, o planificar una foto, dirigir una foto, aunque tengamos una foto que a nivel de composición sea perfecta, por decirlo de una u otra manera, están perdiendo parte de la ética que debe pegarse el periodista para hacer su mejor trabajo. Esto ha sido todo. Mi nombre es Miguel Acosta y espero que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!